Un día te veré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me mirarás Y reirás Y me dirás Con muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero escucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Más hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Yo lo sé Y un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me mirarás Mírala Y me irá Y me irá Y me irá Y me irá No muerte ya No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre Me alentó Me alentó En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me irá No muerte ya No muerte ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Un día Y no más despedidas Esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Tan solo estás sufriendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Y no más esta vez Te reconoceré Te abrazaré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Y no más despedidas Esta vez Te abrazaré Y no más despedidas Y no más despedidas